hola mis amigos espirredes viaja por colombia en el día de hoy estamos en el hermoso corregimiento de san félix en el departamento de caldas sean todos bienvenidos a este hermoso corregimiento en el día de hoy les compartiré la decimoséctima exposición de ganado normando aquí en san félix acompáñenme mis amigos hola mis amigos y señores espirredes ya estamos acá en los corrales donde está todo este ganado normando que va a ser exhibido en el día de hoy en la decimoséctima exposición de ganado normando acá en san félix en el departamento de caldas los están todos invitados a esta exposición en el corrimiento de san félix el normando es una raza de ganado lechero de la región de normandía en el noreste de francia el normando esta raza de ganado es criada principalmente por su leche el concepto que viene con la proteína de grasa ideal para preparar quesos y mantequilla de representación nacional como lo hemos visto en agroesco en bogotá los espécimenes que han pasado a la historia y que han empezado el tiempo de competencia aquí en ese coliseo el coliseo reinaldo gómez barco fuerte aplauso por favor por parte del público para este magnífico grupo de hembras de la raza normando de seis a ocho meses de edad juzga el doctor naivantolico video bernal juez nacional internacional de la raza perteneciente al departamento técnico de aso normando igualmente esta es pues la séptima decimoséptima versión de la exposición de ganado normando en san félix bienvenidos bueno mis amigos espirre desviaja por colombia me despido de este bello corregimiento no se le olvide compartir este vídeo darle like dejar sus comentarios chao 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 mis amigos y seguidores chao 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 chao